Bueno, y cerca de un millón de personas llegaron en el día de hoy a Times Square y ocuparon 20 cuadras de la Gran Manzana para recibir el 2016. Diego Arias se pasó todo el día hablando con muchos de los que madrugaron para estar ahí en el preciso momento que cae la famosa bola de cristal. Diego, cuéntanos. Así es, Vanessa. Jessica, aquí crece la expectativa. Hace unos minutos estaba ensayando el cantante Luke Ryan aquí en frente a nosotros. Nosotros están ultimando detalles para esa gran presentación de esta noche para que todo salga viento en popa. Como ustedes lo decían, nosotros hablamos desde muy temprano con personas que hacen parte de ese millón de personas que ya están aquí en Times Square. Muchos de ellos planean este viaje con meses o hasta un año de anticipación. Llegan tan temprano como a las 8 de la mañana para tomar un buen puesto. Y una vez están ahí, pues no se pueden mover para ninguna parte, ni para ir al baño, ni para ir a comer, por lo que lleva mucha preparación. Pero a pesar de las incomodidades, aquí todo es felicidad y todo el mundo está feliz de despedir el 2015 desde aquí, desde Times Square. Veamos. Las campanas de la iglesia están sonando, anunciando que el año viejo se va. La alegría de estar vivos para recibir el año nuevo se desborda en Times Square. ¡Feliz año nuevo, México! La ilusión de cumplir un sueño ilumina los rostros de los presentes. Hace mucho tiempo lo estábamos planeando y disfrutamos el frío, disfrutamos la familia. Nos han dicho que una experiencia inolvidable. Por estar aquí, a muchos no les importa ni el frío, ni madrugar a reservar puesto, ni mucho menos el no poder ir al baño por varias horas. Muchos nos decían pónganse pañales, no va a haber para baño, nada, no coman, no sea nada. ¿Y te pusiste pañales? No, no me puse pañales, me arriesgué a ver cómo nos va, a ver cómo nos va. La increíble celebración también es una gran oportunidad para los vendedores ambulantes. Estas están a 6 dólares, las podemos vender hasta 4 y esto a 8 y lo bajamos hasta 6, ya dependiendo, pero siempre vamos de alto y bajamos. Los muñecos de Times Square también quieren hacer su agosto. ¡Feliz año nuevo! Y no importa de dónde vengas, aquí todos tienen el mismo objetivo, celebrar de una manera inolvidable y recibir el 2016 con el pie derecho. Bueno, aquí ustedes tienen un asiento privilegiado a los artistas que siguen ensayando ultimando detalles para esa gran presentación de esta noche. Crece la expectativa, crece la energía en esta noche magnífica, donde la madre naturaleza nos está colaborando, no está haciendo tanto frío como en años anteriores, está bastante agradable en esta noche que promete ser una noche espectacular. Regreso con ustedes, Vane y Jessica, hasta el estudio desde aquí, desde el corazón de la celebración más importante del mundo, aquí en Times Square. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro, somos tu primer frente de información.